El año pasado terminó con un auténtico bombazo y no solo que se anunciara el remake de Resident Evil 3 o que conociéramos que Project Resistance era un modo online multijugador dentro del propio juego sino que también se anunció la fecha y llega dentro de nada, el 3 de abril Y por eso en este vídeo vamos a hacer un repaso de todo lo que sabemos hasta ahora de Resident Evil 3 Remake que atención porque con el nivelazo que puso el 2 hay que echarle un ojo En el pasado State of Play ya se nos dio la sorpresa de este anunciaco que es Resident Evil 3 Remake como ya ocurrió con el 2 que esto va más allá de rehacer el juego incluciendo nuevas mecánicas, unos gráficos de infarto, incluso banda sonora reimaginada, nuevos efectos de sonido y para los que no sepáis de que fue Resident Evil 3 el original de la Playstation 1 pues fue uno de los títulos más conocidos de Resident Evil tanto por su protagonista Jill Valentine como por el enemigo Nemesis y de hecho estaba pensado como un spin-off, no como una continuación numérica ya que los eventos ocurren tanto antes de Resident Evil 2 como después Teníamos que escapar de Raccoon City en medio de un brote del virus T en el que no se esperaban más acción que en el resto de Resident Evil anteriores, los míticos puzles, decenas de infectados y un nuevo arma biológica creado por Umbrella Corporation Nemesis una especie de humanoide super inteligente y muy letal cuyo objetivo era sencillo, acabar con todo miembro de los stars que quedas en pie pero yo creo Juan que lo mejor es que ya vayamos a hablar de las novedades que incluye este remake de Resident Evil 3 En cuanto al motor gráfico, Capcom ha optado una vez más por usar el Resident Evil Engine motor que ya le funcionó muy bien tanto con el Resident Evil 2 Remake como con Devil May Cry 5 que da unos resultados alucinantes con unos escenarios reimaginados y en altísima definición y que también da opción a incluir unas mecánicas de juego modernizadas que no era posible por ejemplo en el original ¿Qué quiere decir todo esto? Que vamos a tener la misma historia de base pero una experiencia completamente diferente jugando a Resident Evil 3 también en cuanto a narrativa cambiará un poco igual que cambió en el remake de Resident Evil 2 y por ejemplo tendremos un poquito más de algunos personajes como Carlos Oliveira que tenía un capítulo él solo en el juego original y es probable que se aumente un poquito su historia Se van a añadir también capas de complejidad en esa historia gracias también al nuevo motor y parece ser que las cinemáticas nos contarán de manera más profunda cómo ocurrió todo ese desastre y el caos que sucedió en Raccoon City después de esa expansión del virus T y además otra de las novedades es la cámara pasamos de la visión en tercera persona a esa cámara del hombro que nos va a dar más sensación de inmersión y nos va a permitir apreciar todos esos detallazos que se han currado en este remake respecto a la jugabilidad se va a aumentar el número de enemigos en pantalla ya se aumentó en la versión original pero ahora pues vamos a tener incluso más posibilidades por ejemplo en los escenarios de huir aunque tened en cuenta que es Resident Evil y tiene la esencia de los antiguos así que es muy importante administrarse bien tanto la munición como las armas y en el caso adecuado huir no es de cobardes sino de inteligentes en cuanto a los personajes lo primero que nos llamó la atención fue el nuevo look de Jill con un traje más adaptado a la acción y también el nuevo look de nuestro compañero Carlos Oliveira que por cierto si sois nostálgicos no os preocupéis porque con la reserva en los puntos adscritos a la promoción vais a conseguir este pack de vestimentas clásicas que tenía en el original tanto Jill como Carlos Oliveira otro personaje que nos encontraremos será con Darío que sale al principio del juego y tendrá un poquito más de protagonismo y Hunter que también ha sido rediseñado y hablando de enemigos además de los infectados normalitos seguro que en este remake nos volveremos a encontrar con los famosos perros de Resident Evil que a mi me daban unos sentidos siempre horribles que te salen ahí por cualquier parte pero sobre todo el que nos va a traer de cabeza va a ser Nemesis que por cierto nuestro antagonista tiene una novedad en este remake ya que su IA ha sido mejorada y va a tener muchas más formas de localizarnos con un nuevo método de rastreo con el que nos va a poder encontrar más fácilmente a lo largo del juego y darnos unos cuantos sustos aunque recordad que aunque Nemesis se nos va a ir apareciendo a lo largo del juego podremos decidir qué hacer, si enfrentarnos a él o huir directamente y dependiendo de lo que hagamos en el original cambiaban algunas cosas como la munición que nos daba el juego donde encontramos cierto tipo de armas así que veremos a ver cómo lo plantean en este nuevo Resident Evil 3 y otro de los puntos fuertes de Resident Evil 3 Remake va a ser este modo multijugador asimétrico de 4 contra 1 que se llama Project Resistance que ya vimos con antelación pero no teníamos ni idea de por dónde iban los tiros viviremos una serie de experimentos de Umbrella a las afueras de la ciudad que no han sido relatados con anterioridad y que va a servir como un modo, como decimos, multijugador que va a complementar a Resident Evil 3 Remake ya hemos podido ver una partida entera de este modo y tendremos que elegir, como digo, tanto al enemigo que será Mastermind ya sabéis que es un multijugador asimétrico 4 contra 1 o a los 4 supervivientes que tendremos que escapar de este enemigo con personajes míticos como por ejemplo a Ned Birkin el cerebro tendrá que usar una baraja de cartas que tiene disponible para poner diferentes trampas y obstáculos a nuestros enemigos también nos podremos aprovechar de las cámaras de seguridad de la ciudad para ver dónde están y acabar con ellos podremos usar armas biológicas también míticas como la J. Birkin o la Tyrant y en cuanto a los otros 4 jugadores que serían los supervivientes lo más importante es trabajar en equipo y usar estas armas y habilidades únicas de cada personaje y rolear un poquito para poder acabar con Mastermind y para terminar vamos con una de las cosas que más nos gustan también cuando sale un nuevo juego que son las ediciones como hemos dicho ya con la pre-reserva tendremos esos atuendos clásicos y de manera exclusiva también en Playstation 4 vamos a tener un tema especial sobre Resident Evil 3 Nemesis y el premio gordo como no, la edición coleccionista que aunque todavía no está disponible ya se ha dejado ver al menos la edición de Estados Unidos que todavía no sabemos si va a ser igual a la europea pero que de momento trae una figura de Jill bastante guay, muy top la verdad la anda sonora en formato físico, el libro de arte del proyecto NR todo esto va a ir dentro de una caja de los stars igual que las que vemos en el juego y además va a incluir dentro un póster que por un lado va a ser un mapa de supervivencia y por el otro una bonita estampa de Raccoon City antes de que se lía se parda y hasta aquí todo lo que sabemos de Resident Evil 3 Remake ya sabéis que llega ya mismo, en abril de verdad ese tiempo pasa volado, no nos damos cuenta y lo tenemos en nuestras manos y lo vamos a disfrutar muchísimo como ya disfrutamos de Resident Evil 2 Remake así que esperemos que tengáis hype, dadle a like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima Chao Chao El año pasado comenzó, no se anunció, terminó, perdón voy Ya tío que estoy flipando a este chaval que daba todo Así aprobaba yo Dame veneno que quiero morir, dame veneno Para acabar con nuestros enemigos, que en realidad son nuestros amigos Dabonista ha sido Resideñado Resideñado 3 Exactamente Que eso vale